Se cuenta que nuestro mundo fue puesto a prueba en diferentes oportunidades, por conjuros que escapaban a la más calenturienta imaginación, creados por personas oscuras, aunque en apariencia no lo eran, poseedores de conocimientos jamás imaginados y de orígenes aún más tenebrosos, insertos o escritos en libros conjurados que el solo hecho de mirarlo lo dejaban a uno pasmado. Esos libros misteriosos y prohibidos muchas veces fueron buscados pero nunca encontrados y si ello ocurría quien lo poseyera perdía la cordura, muchas veces la vida e incluso desaparecía. Tal es el caso de uno de ellos, del cual hoy hablaremos de nuevo. Libros malditos, tercera parte, el Rauskina, el libro más terrorífico de la magia negra. Esto es Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. Rauskina, el libro de magia negra islandés, es el libro más terrorífico de magia negra que haya existido en el mundo y su finalidad es conseguir dominar al mismo diablo para que se ponga al servicio del mago que lo posea. El autor del libro fue Gózcac Nicoláson, quien irónicamente ocupó el puesto de obispo de Hollar. En él recogió reglas y hechizos de magia negra muy contrarios a lo que su oficio y religión suponían. Su intención era vencer a Satanás, esclavizarlo y con ello gobernar al mundo. El Rauskina es un libro legendario, uno de los más terroríficos tratados de magia negra Escritos jamás. Era tan oscuro que la mayoría de sus lectores no podían creer que hubiese sido escrito por un obispo cristiano. Su objetivo principal era utilizar la magia para llegar a controlar al mismísimo Satanás. Conocido también como el libro del poder, el Rauskina, piel roja, traducido del islandés, tomaba su nombre del color de su cubierta roja con letras rúnicas de oro. Era un compendio de las más oscuras normas y hechizos conocidos creados por un hombre que oficialmente profesaba la religión cristiana. Sin embargo, parece que su autor, Gózcac Nicoláson, anhelaba mucho más en su vida aparte de servir a su religión. ¿Qué pretendía conseguir y por qué decidió explorar el mundo de la magia negra tan opuesto a su cargo eclesiástico de obispo? Vayamos a la historia. Gózcac Nicoláson nació en el año 1469 en Islandia y entre 1496 y su muerte acontecido el 8 de diciembre de 1520 fue obispo de Hollar. Había nacido en una familia de arraigada tradición cristiana. Su tío, Olaf Rumbalson, fue también obispo y Gózcac fue su sucesor. Sin embargo, como pronto veremos, los actos de Gózcac se alejaban notablemente de los valores que predicaba en su cargo oficial eclesiástico. Gózcac tenía una concubina llamada Gurdun y además dos hijos, Od Gózcacscón y Gurdun Gózcacdotir. También mantuvo una relación con otra mujer conocida como Honzotir, con quien tuvo una hija llamada Christine. Los documentos históricos se refieren a él como un hombre manipulador, ambicioso y cruel. Estaba más interesado en mejorar su posición social que en cumplir sus deberes como obispo. Además, empezó a explorar el conocimiento oscuro de la antigua brujería en sus formas más tenebrosas, lo que se convirtió en su mayor obsesión. Como los autores del libro de las sombras, dedicado a la brujería, Gózcac sentía pasión por la magia e invirtió muchos años en la tarea de escribir el Rauzquina. El objetivo principal del libro era crear y dominar una magia tan fuerte como para controlar a Satanás. Gózcac deseaba ser de Satanás su esclavo para reinar sobre el mundo. En los últimos años de su vida, Gózcac era considerado un hombre muy peligroso y poderoso, alguien que conocía la magia negra mejor que cualquier islandés de la época. Cuando murió en el invierno de 1520, el Rauzquina fue enterrado con él, llevándose así consigo sus secretos para siempre. La historia de Gózcac tiene relación con otra, la de Loftur, un hombre que buscaba el mismo poder. Dos siglos después de la muerte de Gózcac, Loftur llegó a la escuela catedralicia de Hollar, donde Gózcac había sido obispo, y empezó a estudiar las artes mágicas, cuando dominó el libro conocido como Grasquina o Piel Gris. También de hechizos de magia negra, ya sabía lo suficiente sobre magia como para hacerles algunas trastadas a la gente del pueblo. Sin embargo, cuando se aburrió de esto, empezó a buscar el mismo oscuro conocimiento que tanto atraía a Gózcac. Un día le pidió a otro estudiante que le ayudara a resucitar a todos los obispos de Hollar enterrados en la catedral. Loftur lo mató. Según la leyenda, Loftur finalmente acabó siendo víctima de la magia y el poder que tanto había deseado. Caminaba alrededor de la iglesia recitando hechizos para invocar a Gózcac y conseguir su libro, el Rausquina. Según la historia popular recogida por Sean D. Lee Basfield, Thorpe dice, a pesar de todos sus esfuerzos, Gózcal no salió de su tumba. De modo que Loftur empezó a recitar sus cánticos como nunca había hecho hasta ahora. Cambió las palabras de los salmos en alabanzas al diablo y confesó arrepentido todas sus buenas obras. Los tres obispos muertos coronados se mantuvieron tan lejos como pudieron de Loftur y le miraban con las manos alzadas. Los demás obispos muertos apartaron la mirada de Loftur nada más verle. Finalmente se oyó un fuerte ruido y un muerto se alzó con una vara en su mano izquierda y un libro rojo bajo su brazo derecho. No llevaba crucifijo sobre el pecho y miraba a los demás obispos muertos de manera poco amistosa. Entonces se fijó en Loftur, quien continuaba recitando sus cánticos aún con más fuerza. Gózcal se acercó un poco más a Loftur y le dijo con desprecio, cantas bien hijo mío, mejor de lo que me esperaba, pero no tendrás mi rausquina. Loftur pareció entonces revelar sus intenciones plenamente y cantó como no lo había hecho hasta ahora. Cambió la consagración y el Padre Nuestro en alabanzas al diablo y la iglesia se agitó como la paja al viento. El estudiante, mirando desde el campanario, creyó haber visto a Gózcal acercarse un poco más a Loftur y señalar con una de las esquinas del libro hacia el mago. Había estado asustado todo este tiempo, pero ahora se encontraba realmente aterrado. Le pareció ver al obispo levantar el libro y a Loftur extender su mano. Así pues tiró de la cuerda de la campana tan fuerte como pudo y todo lo que había aparecido se desvaneció bajo el suelo con un ruido sordo. Según la leyenda, Loftur murió poco después y el diablo se lo llevó en su barca al inframundo. Jamás llegó a ser tan poderoso como Gózcal. Así pues, ¿qué ocurrió con la tumba del cruel obispo y su infame libro del poder enterrado con él? Según algunos autores fue destruido en secreto, mientras que otros creen que Gózcal aún sigue en Islandia, ocultando su oscuro libro de magia. La historia del obispo islandés que se convirtió en maestro de magia negra es famosa en Islandia, habiéndose transmitido de generación en generación. Pero en los círculos eclesiásticos rara vez se habla de ella. Algunos dicen que debido a su naturaleza diabólica, la iglesia lo destruyó. Sin embargo, otros creen que el libro fue desenterrado y guardado por algún culto o por la propia iglesia. Se sabe que el Vaticano tiene libros secretos, bien guardados, y algunos son considerados herejes y satánicos. Tal vez allí se encuentre el Rausquina. Si el libro sigue existiendo, está bien guardado. Muchos darían lo que fuera para leer sus páginas y saber toda la información que recopiló el obispo cristiano Gózcal Nicolauzon. El precio en el mercado de un libro así sería incalculable. Por tanto, si tienes en un trastero viejo un libro con tapa roja y letras bordadas en oro, no lo tires. Puede que tengas el misterioso Rausquina sin saberlo. Esto es Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. Dale like, suscríbete y comparte. Suscríbete y comparte.